buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanichan el amigos tenemos que decir que esta noche en sábado de luz hemos visto unos minutos de la serie de rocío que hasta ahora desconocíamos o por lo menos nosotros desde el canal no los habíamos visto y es que al parecer rocío carrasco ha contado en la serie que según ella en el momento justo crucial de esa pelea en el momento justo donde ella le pegaba a su madre y le estaba diciendo por favor no me pegues mamá no me pegues mamá y siendo ella la que estaba agrediéndola supuestamente según palabras de rocío pues ella dice que su hija tenía en ese momento un teléfono abierto además ha dicho que lo tenía abierto por lo visto era un teléfono pues de los que habían antes de concha porque su teléfono que lo tenía abierto y que estaba al lado de la otra línea de teléfono alguien alguien que no sabemos quién es ella en vídeos anteriores dice que su hija sacó un teléfono en el coche que no sabía cómo lo había tenido dando a entender que ese móvil se lo había podido dar su padre y ahora dice que mientras estaba pegándole ella le consta que había un teléfono abierto para grabar toda esa conversación la verdad es que nosotros cada vez que escuchamos esto nos quedamos más perplejos porque pues porque resulta que ella dice que su hija tenía un teléfono que ya no sabía que su hija tenía un teléfono en ningún momento y que ese teléfono lo sacó en el coche cuando iba con el chofer y ahora dice también que es que ese teléfono ya lo tenía antes y lo tenía mientras estaban peleándose no nos aclaramos no nos entendemos y cada vez encontramos más incongruencias al menos nosotros puede ser que sea también una forma de explicarse de rocío que a lo mejor primero pues es normal que tenga las sus que no más que no se acuerde las cosas con tanta perfección porque estamos hablando que de esto han pasado ya muchos años entonces es normal que a lo mejor no recuerde las cosas con tanta exactitud aunque hay otras que sí que las recuerda perfectísimamente como si las hubiese vivido ayer pero en este caso primero ha dicho que hay un teléfono que no sabía donde su hija había sacado un teléfono y que se enteró que había un teléfono porque se lo dijo el tas el el chofer del coche y ahora dice que hay un teléfono donde mientras que ella estaba pegándole a su madre la otra persona lo estaba escuchando sin decir por supuesto el nombre de antonio david en ningún momento ella dice que piense que esa persona es el padre pero claro como nosotros decimos blanco y en botella pues podéis imaginar quién puede pensar que va a ser que está al otro lado o quién puede hacernos pensar a nosotros la verdad es que no sabemos verdaderamente si todo esto hasta que no hable rocío la hija pues ya nos encontraremos más aclaraciones lo que sí tenemos que decir es que hoy ha hablado el chofer de rocío hoy el chofer ha dicho no ha querido entrar en más detalles le han preguntado si era verdad que rocío había llamado a su padre y le había dicho ya está todo hecho aunque claro también tenemos que decir si verdaderamente rocío dice que su hija tenía un teléfono abierto y que le estaban escuchando lo todo desde la otra parte pues para qué hace falta luego que llame a su padre para decirle que ya está todo hecho si se supone que su padre habrá estado escuchando lo no no sé son cosas que no nos entran mucho en razón pero como ya sabéis que aquí en choni chanel nosotros casi como siempre vuestra opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa